Hola mis amigos aquí su mundialmente famoso Chef Ramoncito Estamos en Navidad, la Navidad de 2019 Hoy les voy a presentar, hoy les voy a llevar un enchilado de langosta Un enchilado de langosta hecho a dos manos Hecho por el Chef Ramoncito y por mi amigo Edel Riquísimo, la forma que él lo hace, riquísimo, me encantó Recuerden que no confíen nunca en un Chef Flaco Y suscríbanse al canal, suscríbanse al canal Chef Ramoncito Mucha receta y mucho entretenimiento Y feliz Navidad Oh my God Oh my God Bueno y para nuestro enchilado de langosta Vamos por supuesto unas cuantas colas de langosta Aquí están unas colitas de langosta bien lindas, bien generosas Y para nuestro fricassé enchilado como quieran llamarle de langosta Bueno vamos a picar nuestra langosta en anilla, ya lo ven aquí, bien picadita para que tenga un buen rendimiento Y le entre bien sus condimentos, su salsa, todo Y aquí vamos a preparar cebolla, ajo, ají, puede ser rojo, puede ser verde, cualquiera Dime Chef, ¿cómo anda? Aquí aprendiendo con el mundial Chef Ramoncito Mundialmente famoso Chef Ramoncito, aquí está El caballo de la receta, yo soy el pescador nada más, aquí está el cocinero Dale, 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 vamos a meterle caña, dale Vamos a echar los condimentos, todo, vamos a echarlo en un recipiente hondo, un caldero bien grande Y vamos a hacer una buena salsa primero para después hacer posteriormente nuestro enchilado de langosta Vamos a añadirle ajo también Bueno, la razón por qué hacer el fricassé primero, Chef, es para que no se cocine bien, para que no se cocine mucho la langosta La langosta no lleva mucha candela, la langosta se queda poca candela para que quede bien jugosa Ahí está, dale Y el Chef siempre usa pasta de tomate En todas mis cocinas yo uso pasta de tomate Y le vamos a añadir vino seco, siempre el vino forma parte de nuestra cocina El vino seco, esta receta el Chef Edel lleva vino seco El riega ahora toda la salsa Y una cervecita también ¿A cuándo le vas a echar la cerveza? Más adelante Más adelante le echa tu cerveza Sí, ahí está Claro que sí Ya aprendí a nuestra candela, vamos a hacer un buen sazón aquí para nuestra langosta Ahora viene una parte importante, sacar la tripita ¿Qué fue lo que hiciste? Primero Un cortecito por cada... Un corte en mitad y corte en mitad Y ahí está la tripa Ya lo pueden ver, cortan a la mitad Cortan la otra mitad Y dejan y hablan para afuera Para eso tienen que estar bien descongeladas, bien frescas la langosta Y sale la tripita Después le limpian, lo pican Y le limpian todas esas arreticas que tiene la langosta Ahí está Nice Ahora viene un toque muy importante Chef, ¿por qué el picantico es? Bueno, el picante, uno, se le puede dar sabor picantico porque le gusta a varias personas Pero, aunque no se le siente el picante, le encierra el sabor a todo lo que es el condimento y lo concentra ¿Y lo concentra? Unas gotitas de picante, aunque tú no lo sientas, concentra el sabor de todo el sazón Es increíble Ahí está Miren qué clase de sazón, de clase de sofrito estamos haciendo ahí para la langosta ¿Cuándo echamos la langosta? En cualquier momento, un poquito más Ok Vamos a esperar que se desbarate un poquito más la cebolla Y ahora viene la parte linda La parte importante Este sofrito después de 15 minutos tiene un olor increíble Todo, miren qué belleza todo Acuérdense que la langosta no lleva tanta candela Miren qué belleza Ahora viene, ahí está La langosta de por sí, suelta un poco de agua ¿Qué es eso? ¿Qué tiempo le vamos a dar ahora, Chef? Unos 15 o 20 minutos ¿15 o 20 minutos de estar cocinada? Ok Bueno, dale Dale, vamos a dar unos 15 minuticos Unos 15 o 20 minuticos Ahí, él va a soltar su agüita Él va a cocinar solito ¿A fuego lento? Sí A fuego lento Miren qué divinidad Oh my God Un detalle importante Siempre vamos a velar a que el cascarón se ponga medio rosadito Cuando el cascarón ya esté rosadito Ya está hecha la langosta Cambia de color Se pone medio rosadito Y ahí está hecha Ya lo pueden ver Ya está Ya está La cáscara está rosadita Naranjadita Y ya está separado aquí La langosta La masa del cascarón Bueno, y aquí Les dejo El enchilado De mundialmente famoso Chef Ramoncito Ahí lo tiene Suscríbanse al canal Chef Ramoncito Muchas recetas Y mucho entretenimiento Dale